¡Esto es todo que puedo creer! Quiero decir que lo he hecho bastante bien. Aunque seguramente los chicos del Pentágono dirán lo mismo. ¿De qué demonios estás hablando? Siguiendo órdenes ciegamente sin hacer preguntas. Creo que has perdido tu orgullo guerrero y te has convertido en un simple peón, Snake. ¿Qué? ¿Detener el lanzamiento nuclear? ¿Rescatar a los rehenes? Solo fue una distracción. ¿Distracción? El Pentágono solo necesitaba que entrasas en contacto con nosotros. Eso mató al presidente de Armstead y a The Coy Octopus. No querrás decir... Sí, eso es. Te enviaron aquí para matarnos y así poder recuperar Metal Gear sin daños junto a los cuerpos de los soldados Genoma. Desde el principio el Pentágono te ha utilizado como vector para extender Fox Die. Fox Die... Dios mío. ¿Estás diciéndome que Naomi trabajaba con el Pentágono? Ellos pensaron que sí. Sí, pero parece ser que a la doctora Naomi Hunter no es tan fácil controlarla. ¿Qué? Tenemos a un espía en el Pentágono. Y nos informó que la doctora Hunter alteró el programa de Fox Die antes de la operación. Pero nadie sabe cómo ni por qué. Tal vez. Tal vez la arrestaron para poder hallar las respuestas a todo eso. Sin duda. Pero no sabía que la motivase una venganza tan mezquina. Sin embargo, aún no sabemos qué cambios realizó en el programa de Fox Die. Bueno, ya no importa. Ahora ya he añadido la vacuna Fox Die a mi lista de exigencias a la Casa Blanca. ¿Hay una vacuna? Debe de haberla. Pero esa mujer es la única que realmente lo sabe. Da igual. Puede que ya no sea necesaria. ¿Y por qué? Tú has conseguido entrar en contacto con todos nosotros. Por lo que hemos debido estar expuestos al virus. Es verdad que al presidente de Armstead y a The Coy Octopus los mató Fox Die. Pero, Ocelot, yo mismo y tú, el p***o, parece que no nos infectamos. ¿Un problema en el programa? Tal vez. Pero si el virus no te ha matado, tampoco me preocupa a mí. Ya que nuestro código genético es idéntico. Es cierto. Tú y yo somos... Sí, gemelos. Pero somos gemelos especiales. Estamos vinculados por genes malditos. Les enfants terribles. En tu caso, tienes todos los genes dominantes del viejo. Y yo los viciados. Los genes recesivos. Todo se hizo para que tú pudieses ser el mejor de todos sus hijos. Big Boss, la única razón de que yo exista fue poder crearte a ti. Yo era el favorito, ¿eh? Exacto. Y yo soy las sobras de lo que ellos usaron para crearte a ti. ¿Puedes entender lo que significa saber que eres una basura desde el día en que naciste? Pero, Padre me eligió a mí. Y por eso estás tan obsesionado con Big Boss. Un tipo de amor perverso. ¿Amor? Es odio. Él siempre me dijo que era inferior. Y ahora tendré mi venganza. Deberías poder entenderme, hermano. Tú mataste a nuestro padre con tus manos. Me robaste mi deseada venganza. Y ahora acabaré el trabajo que Padre empezó. Le superaré. ¡Y la destruiré! Eres igual que Naomi. Pero no soy como tú. Al contrario, me siento orgulloso del destino bonificado en tus ejércitos. ¡Mierda! Slade, tu sangre será la primera que derrame esta gloriosa nueva arma. Considéralo un honor. Un regalo de tu hermano. Ahora verás, maldito. Probarás el poder de un arma que nos llevará al siglo XXI. Se está moviendo. ¿Cómo lo voy a detener? ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 Eso ya me lo has dicho Pero el interior ya es otra cosa Ya veo Primero destruyo el visor Y eso le obliga a abrir el asiento del piloto ¡Exacto! Si puedes disparar un misil Stinger en la carlinga Destruirás el sistema de control informático Lo diseñaste a propósito con un punto débil No es un punto débil Lo considero un defecto de carácter Y la gente lo deja de estar completa por tener un defecto de carácter, ¿no crees? Entiendo Te debo una, Otacón Seguramente utiliza algún tipo de equipo electrónico buscador como el de un tanque Si usas un jaz, podrás confundirle durante un rato ¡Suscríbete! 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 Lo habré conseguido. ¡Por. ¡Y ahora Snake! ¡Muere! ¡Rápido! ¡Lárgate! Grifox, un hombre del pasado. Lo mejor que garganta profunda. ¿Eres tú? ¡Qué mala pinta tienes, Snake! No has envejecido bien. ¡Te enviaré al infierno! Grifox, ¿por qué? ¿Qué es lo que quieres de mí? Pertenezco a la muerte. Solo tú puedes salvarme. Vox, quédate al margen. Piensa en Naomi. Únicamente se concentrará en vencarte. ¿Naomi? Eres el único que podría detenerla. No, no puedo. ¿Por qué? Porque yo fui quien mató a sus padres. Era joven entonces. Y no fui capaz de matarla a ella también. Me sentí tan mal que decidí llevarla conmigo. La crié como si fuera mi propia hija para aliviar mi sentido de culpabilidad. Incluso ahora me considera su hermano. Vox. Desde fuera, quizás hayamos dado una imagen de hermanos felices. Pero cada vez que la miraba, veía a sus padres con la vista clamada en mí. Dile la verdad. Cuéntame que fui yo quien lo hizo. ¡Ahí estáis! Casi no nos queda tiempo. Este es el último regalo de carganta profunda. ¡Lo voy a inmovilizar! ¡Fox! En el oriente medio no cazamos zorros, cazamos chacales. En vez de raposeros, usamos lebreles reales. ¡Fox! ¿Cómo es de fuerte ese exoesqueleto tuyo? ¡Snake! ¿Te vas a quedar ahí sentado a ver cómo muere? ¡Zorro atrapado! ¡Es más peligroso que un chacal! ¡Ha destruido el visor! ¡Admirable! Creo que eres digno del nombre en clave, Fox. ¡Pero ahora estás acabado! ¡Dispárenme, Stinker! ¡Fox! ¡Vamos, dispárame! ¡También le matarás a él! ¡Ahora junto a ti puedo morir! ¡Eso no es el fin! ¡No puedo disparar! Después de Lanzibar, me sacaron del campo de batalla. Realmente, ni vivo ni muerto. Una sombra eterna en un mundo de luces. Pero pronto... ¡No, no puedo! ¡Todo acabará por fin! ¡No! ¡Muere! Snake, no somos juguetes del gobierno, ni de nadie más. Combatir era la única cosa, la única para lo que servía. Pero, al menos siempre luché por aquello que creía. Snake, adiós. ¡Fox! ¡Eres un estúpido! ¡Eres un estúpido! La primera contra la muerte, y la encontró. ¿Lo ves? No sabes proteger a nadie. Ni siquiera a ti. ¡Muere! ¡Muere! ¡Suscríbete! 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 ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acostándote siempre tarde, ¿eh, Snape? Liquid, ¿sigues con vida? No moriré, mientras tú sigas vivo. Lástima, parece ser que tu gran revolución ha fracasado. El que hayas destruido a Metal Gear no significa que yo renuncie a la lucha. ¿Lucha? ¿Qué es lo que pretendes realmente? Un mundo que honre como antaño a los guerreros como nosotros, como debe ser. Ese era el sueño de Big Boss. Fue su último deseo. Cuando yo era joven, durante la Guerra Fría, el mundo necesitaba hombres como nosotros. Entonces nos valoraban y nos deseaban. Pero las cosas han cambiado. Con todos esos hipócritas que dirigen hoy el mundo, la guerra ya no es lo que era. Perdemos nuestro lugar en un mundo que ya no nos necesita. Un mundo que desprecia nuestra existencia. Tú deberías saberlo tan bien como yo. Una vez lance este arma y obtenga los mil millones de dólares, podremos devolverle el caos y el honor a este mundo tan blando. La guerra provocará guerras, surgirán nuevos odios y luego expandiremos sin límites nuestra esfera de influencia. Pero mientras exista la humanidad, siempre habrá guerras. El problema es el equilibrio. Padre sabía qué tipo de equilibrio era el mejor. ¿Es esa la única razón? ¿No hay razón suficiente? Para guerreros como nosotros. No deseo este tipo de mundo. ¡Ja! ¡Mientes! ¿Por qué estás aquí si no...? ¿Por qué sigues cumpliendo órdenes mientras tus superiores te traicionan? ¿Por qué has venido aquí? Te lo diré yo entonces. Disfrutas matando. Esa es la razón. ¿Qué? ¿Acaso lo niegas? ¿No has matado ya a la mayoría de mis camaradas? Eso fue. Te vi la cara mientras lo hacías. Tenías una expresión de inmensa alegría. ¿Te equivocas? Llevas dentro a un asesino. No tienes por qué negarlo. Fuimos creados de esa manera. ¿Creados? Los niños terribles. Así es como se llamaba el proyecto. Empezó en los años 70. Su plan fue crear artificialmente el soldado más poderoso posible. La persona que eligieron como modelo fue el hombre conocido entonces como el mejor soldado del mundo. Big Boss. Pero padre cayó herido en combate y ya había entrado en coma cuando le trajeron. Por eso nos crearon con sus células, con una mezcla de clonación analógica del siglo XX y el método superbebé. El método superbebé fertilizaron un huevo con una célula de padre y luego la dividieron en ocho bebés clonados. Luego transfirieron los clones a un útero alquilado y más tarde abortaron a Drede seis de los fetos para fomentar un desarrollo fuerte. Tú y yo éramos al principio obtillizos. ¿Obtillizos? Sí. Nuestros otros seis hermanos fueron sacrificados por nosotros dos. Fuimos cómplices de asesinato incluso antes de haber nacido. Y quedamos tú y yo. Dos huevos fertilizados con el mismo ADN. Pero... ¿Aún no habían acabado? Me usaron de conejillo de indias. Para crear un fenotipo en el que destacasen los genes dominantes. Para crearte a ti. Yo tengo los genes recesivos. Tú me lo quitaste todo, incluso antes de haber nacido. Pero... Tú y yo no somos sus únicos hijos. ¿Qué? Los soldados Genoma. También son su progenie. Y llevan también su legado genético. Pero son distintos. Son digitales. Con la terminación del proyecto Genoma Humano, los misterios de la humanidad se resolvieron. Gracias al ADN de padre, pudieron identificar más de 60 genes militares responsables desde el pensamiento estratégico al proverbial instinto asesino. Estos genes militares fueron trasplantados usando terapia genética a miembros de las fuerzas especiales Nueva Generación y se convirtieron en soldados Genoma. ¡Eso es! Los soldados Genoma que has estado matando a diestro y siniestro son nuestros hermanos con nuestros mismos genes. ¿Los soldados Genoma? ¡Exacto! Son nuestros hermanos, creados artificialmente mediante el alineamiento de nucletoides para imitar los genes de padre. También son el producto de numerosos sacrificios. ¡Sacrificios! ¡Experimentos humanos! 1991. Guerra del Golfo. Los militares inyectaron secretamente a soldados con genes. El síndrome de la guerra del Golfo, del que se quejaron cientos de miles de soldados. Fue un efecto secundario. Ya. Todos saben que el síndrome del Golfo lo provocó la exposición al uranio reducido, usado en las balas anticarro. Eso fue solo una tapadera que utilizó el Pentágono. Primero dijeron que era afección de tensión postraumática, luego armas químicas o biológicas. Las unidades detectoras de gas y las inyecciones antisarín fueron solo para ocultar los experimentos genéticos secretos. Entonces, los llamados niños de la guerra del Golfo sobre los que nos han informado los veteranos son... Sí. Son nuestros hermanos y hermanas. ¿Entonces los soldados Genoma confirman el éxito de los experimentos? ¿Éxito? ¡No seas estúpido! ¡Son un completo fracaso! ¡Estamos al borde de la extinción! ¿Qué? ¿Has oído hablar de la teoría asimétrica? La naturaleza tiende a la asimetría. Todas las especies que se han extinguido muestran signos de simetría. El soldado Genoma sufre el mismo problema. Signos de simetría. Como yo. Y como tú. En serio. Estamos todos al borde de la muerte a nivel genético. No sabemos cuándo o qué tipo de enfermedad surgirá. Por eso necesitamos la información genética del viejo. ¿Quieres el ADN de Big Boss para salvar a tu familia? Es muy conmovedor. En la naturaleza, los miembros de la familia no se juntan entre sí. Pero se ayudan mutuamente. ¿Sabes por qué? Aumenta las posibilidades de que sus genes se transmitan a una nueva generación. El altruismo entre la misma sangre es una respuesta a la selección natural. Se llama la teoría del gen egoísta. Me estás diciendo que tus genes te ordenan salvar a los soldados, Genoma. No puedes luchar contra ello. Es el destino. Todo ser vivo nace con la única intención de transmitir los genes paternos. Por eso cumpliré con lo que dicen mis genes. Y luego iré todavía más lejos. Para poder romper la maldición de mi linaje. Y para hacerlo, primero te mataré. Mira detrás de ti. Meryl. ¿Está viva? No lo sé. Pero estaba viva hace unas horas. Y no dejaba de llamarte. Meryl. Estúpida mujer. Enamorarse de un hombre que ni siquiera tiene nombre. Yo tengo nombre. ¡No! No tenemos pasado, ni futuro. Y si los tuviésemos, no serían los nuestros. Tú y yo somos solo copias de padre. Déjame ir. En cuanto acabemos con lo nuestro. Y casi no nos queda tiempo. ¿Te refieres a Fox Dino? No. Parece ser que ahora que el Pentágono sabe que Metal Gear ha sido destruido, han tomado por fin una decisión. Ni siquiera necesitan una VDB. Si quieres información, ¿por qué no le preguntas a tu coronel Campbell? Coronel, ¿me está escuchando? Sí, le escucho. ¿Qué intenta hacer el Pentágono? Coronel, respóndame. El ministro de la OMS ha tomado el control ejecutivo de esta operación. Se dirige hacia allí en AWAPS. ¿Para qué? Para bombardear el lugar. ¿Qué? No solo eso. Bombarderos B2 acaban de despegar de la base aérea Galena. Llevan bombas nucleares tácticas penetrantes de superficie. ¿Qué? Metal Gear ha sido destruido. Dígaselo a ese ministro. El ministro de defensa se enteró de que Naomi nos traicionó y está preocupado por Fox Dye. Ahora que ya no hay peligro de que Metal Gear lance un ataque nuclear, va a hacer todo lo necesario para encubrir la verdad de lo que realmente ha sucedido aquí. Va a lanzar una bomba nuclear para eliminar todas las pruebas. Y a todos aquellos que saben la verdad. Tranquilo, Snake. Impediré el ataque nuclear. ¿Cómo? Puede que aquí solo sea un pelele. Pero oficialmente sigo al mando de esta misión. Si doy la orden de retrasar el ataque, confundiré la cadena de mando y al menos ganaré algo de tiempo. Le daré la oportunidad de excavar. Pero, coronel, si lo hace... No importa, Snake. La verdad es que Fox Hound ya estaba siendo secretamente investigado. Merrill fue destinada a esta base justo antes del ataque terrorista con el fin de manipularme a mí. Esos bastardos. Lo siento. Me obligaron a cooperar a cambio de la vida de Merrill. Será mejor que salga de ahí, Snake. ¿Estás seguro? Eso será malo para usted. No importa. Es lo menos que puedo hacer por usted, Snake. Coronel. Les voy a ordenar que cancelen el bombardeo. Después de eso ya no hay vuelta atrás. ¡Eh! ¿Qué está haciendo? ¡Snake! Meilin. ¿Qué está ocurriendo con el coronel? No puedo creerlo. ¿Qué ha pasado? Snake. ¡El coronel! Roy Campbell ha sido relevado del servicio. Habla el ministro de defensa, Jim Houseman. Póngame con el coronel. El coronel ha sido arrestado por filtrar información supersecreta y por el crimen de alta traición. Eso es ridículo. Sí, es un hombre ridículo. Que realmente creía que estaba al mando de esta operación. ¡Pastardo! No quedará la mínima evidencia. Estoy seguro que el presidente desearía la misma cosa. ¿El presidente dio la orden? El presidente está muy ocupado. Yo tengo total autoridad aquí. ¿Cómo piensa explicar un ataque nuclear en Alaska ante los medios? No se preocupe. Hemos preparado una historia con Vicente. Diremos que los terroristas explosionaron un artefacto nuclear. Muy listo. Matará a todo el mundo. A los científicos. El ejército genoma. A todos. Donald, el jefe de ARPA, ya está muerto. O sea, ¿quién en realidad no pensaba matar al jefe de ARPA? Él era mi amigo. Y a usted le da completamente igual lo que le ocurra a los demás, ¿eh? Mire, si me entrega el disco óptico, quizá considere el sacerdote. ¿De qué me está hablando? Los datos de prueba de Metal Gear. Donald debía haberlos traído. Yo, yo los tengo. ¿Ya? Bueno, no importa. Ustedes dos son una verdadera de los años 70. El sucio secreto de nuestro país. Y no podemos dejarles vivir. Bien. Las bombas no tardarán en caer. Y ustedes dos tienen mucho que hacer todavía. Hasta nunca. No podemos escaparnos. Acabemos con esto antes del ataque aéreo. Me robaste todo lo que era mío. Solo tu muerte me consolará. Solo tu muerte puede devolverme lo que me pertenece. Ella será un hermoso sacrificio para la batalla final. Será el tiempo límite para la batalla final. Este módulo nuclear detonará en el momento preciso de su muerte. Si ganas, quizás todavía puedas salvarla a ella. Podrías gozar de un breve momento de amor antes del final. Y si traspasas esta línea caerás. A esta altura, incluso tú morirás. ¡En guardia, Snake! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Meryl? Meryl? Meryl! Meryl? Perdóname! Mierda! He cedido ante el miedo! He cedido ante el dolor! Vendí tu vida para salvarla mía! Y perdido! No soy el héroe que tu imaginabas! No soy nada! Meryl! Lo siento! Perdóname! Meryl ya no puede perdonar a nadie! Otakon! Ha muerto Snake! Por mi culpa! Supongo que culpar te lo hace más fácil! Meryl! Al hacerlo mantienes alejado el dolor! El intenso dolor! Que demonios sabrás tu! Meryl ha muerto! He perdido! Y... No! ...¿Vas a quedarte aquí y morirte? ¿Junto a ella? No! Snake! Uno muere! Y la muerte no es derrota Eso es lo que dijo Hemingway Yo perdí a Wolf Y no fue una derrota Los dos estaremos juntos para siempre No perdimos nada Siempre juntos Es verdad que Wolf murió Pero mi amor no murió con ella La vida es más que un juego Que ganar o perder ¿No piensas así? Vivamos Snake Hay un aparcamiento justo aquí al lado Podemos ir a la superficie desde allí Vamos Y abierto los cierres de seguridad Vámonos Podemos escapar Te doy mi palabra de honor Tacón Has cambiado Ya no me arrepiento del pasado La vida no es solo perder, ¿sabes? Ha empezado Esos tipos solo saben darse prisa Cuando se trata de destruir cosas Bien Dejemos de destruir Pero no destruirán el espíritu humano Ok Vamos Meryl Espero que puedas verme aún Quizá aún pueda demostrarte quién soy Vamos, rápido Snake Hace mucho frío ahí fuera Así te congelarás Mi traje especial Date prisa Venga Venga Ahora vuelves a parecer el mismo M Bird Venga 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 Toma Vamos Venga 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 Deb Venga Gracias por ver el video.